Ok, ahora le traemos un beso ¿Van siete? ¿Siete? Un beso Y las siete viene siendo un beso Un beso, diablo, ellos son inteligentes Pusieron un beso en el medio Literal Ok, ¿Estás listo? Esta tiene que ser fuerte y está en el medio Aquí vamos, un beso Escucha, bebé La voy a parar, la voy a parar Porque este bebé no era el bebé que esperaba Yo tampoco Este no era el bebé que yo esperaba Pero vamos a ver qué sucede Yo no, el bebé es tan fuerte, como quiera Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también Que solo por un beso ¡Woohoo! ¡Mira! ¡Streme en el back! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Oye, Romeo y Aventura Muchas gracias por dejar que estos tigres hagan esta vaina ¿Ok? Gracias Romeo, yo y tú no somos muy amigos ¿Verdad? Pero gracias Devuélveme ahí, por favor Porque ese tum tum kum kí Me tenía confundido rarísimo Pero me estaba gustando el corre del tum tum kí Pero cuando sonó él Cuando tú oyes la... Oye, oye, oye Ese botón se dañó No dañe el botón Que tú sabes que esto es un 300 pesos Y no hay 300 más para comprar otro Dale Oye, primo Oye, primo I wasn't expecting it to sound like this But I'm fucking glad They went left field with it You know what I'm saying Then they put reggaeton in it They put a little bit of La tambora de bachata And then they put trap That shit is amazing Again Reggaetoneros que andan por la calle Hablando todo tu mierda Lléguenle a los tigres Ya No Yo, why does Richard overdo some shit? Like, ¿dónde estamos esperando la canción? Que la canción te termine, ¿entiendes? Y de repente viene Richard No se me duerman, por favor That's insane Yo, shout out to the guy Shout out to the guy Acabo de ver un comentario aquí Que dice, no le digan pimienta Es pimentel, ¿ok? De parte de Nayeli Hernández Ella no le está llegando a lo que estamos diciendo Yo no creo que ya le esté llegando Tú no estás entendiendo, Nayeli Nayeli, es que le estamos poniendo ¿Sabes cómo tú le pones pimienta a la comida? Que le da sazón, que le da sabor Eso es lo que hace Joel Cuando él entra bacanísimo Entonces nosotros le pusimos Joel pimienta Porque pimienta Rima con pimentel Cabeza Déjame no insultar Bájale, bájale Pero ahora te vamos a traer La próxima canción en el álbum Vamos ahora mismo por el número 7 Que es Un Beso Ahora nos vamos con una canción Que ya muchos hemos oído Mis ojos lloran por ti Que es este tremendo palo Aquí viene Audio reacción A mis ojos lloran por ti Gracias por ver el número 5 ¿Qué es lo que nos haces? No es una canción Y no es una canción Más lloran por ti No es una canción Que es una canción No es una canción No es una canción Gracias.